¿Por qué no montamos un concesionario de carritos abusados, hermano? ¡Ey! Lavamos la platica, vos te olvidás de toda esa venganza absurda que tenés por allá, matamos el tiempo aquí, la familia feliz y todo el mundo tranquilo, hermano. ¡Asociémemos! Y nos vamos a poder a vender carros, no jodas, a mí me gusta vender otra cosa. Ve, yo... Puedo sonar muy... muy harto y muy retórico con lo que te voy a decir, pero... Hermano, deja eso. Ya te bajaste a Israel, ¿por qué no dejas al otro de la cruz? Ay, Martín, 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 si viniste a sermonearme, entonces tú sabes dónde está la puerta, ¿sí? Ve, yo no vine a sermonearte, yo vine como amigo a decirte lo que siento y a recordarte que yo sigo siendo tu amigo. Pero vos, todo lo que yo te digo te entra por un odio y te sale por otro. ¿Sabes qué, grillo? Haz lo que te dé la gana, parcero. Barbie. Cabo, hermano, pero por lo menos dígame algo. Me va a hacer perder el viaje hasta aquí, pues. Estoy pensando, estoy pensando, mijo. Bueno, pues entonces dígame, ¿sí ha pensado algo sobre la situación de Jonathan de la Cruz? ¿Sabes en qué estoy pensando? En la inactitud de los hombres tuyos. ¿Cómo es que dejan esa pinta viva, hombre? ¿Vos no sabes, pues, que esa gente hay que matarla, hombre? Pues, hermano, entonces, ¿por qué no le jala a usted? Nosotros ya intentamos arrimarnos ahí, no pudimos, ahora es su turno. ¿Cómo así? ¿Te vas a ladrar las manos, pues, o qué? ¿Qué? Esto es un partido de fútbol donde la pelota va de un lado para el otro. Devolveme el caballito más bien, entonces. No das cabo, hermano, entende, pero es que la vaina tampoco es tan fácil. Imagínate toda esa pantalla que le está dando a ese man. La prensa encima grabando todo lo que pasó, no podemos ni arrimarnos. ¿Cómo así? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que la vuelta te quedó grande o qué? Hermano, yo no lo pondría en esos términos. Entonces... Listo, le tengo la solución. ¿Quiere que le jalemos? Hagámosle, pero por lo menos esperemos a que baje la marea. Sí, seguro. ¿Vos sabes que cuando yo digo algo lo cumplo? ¿Te vas? Sí, me voy a México unos días, no me demoro. A lo de siempre, me imagino, ¿no? Andas en las mismas. ¿Qué es esa tónica? Sí, voy a hacerle una vuelta a un amigo. Tiene un compromiso, voy a hacerle el favor. Voy unos días y me regreso. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Por mí te puedes ir y te puedes quedarse si te da la gana. Pero, pues, ¿qué te pasa? Yo voy a ir a México unos días y me regreso. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es eso que te piensa llevar a Juliana o qué? No, no me pienso llevar a Juliana. Juliana me va a llevar al aeropuerto porque te pedí el favor mil veces y no fuiste capaz de hacérmelo. ¿Cuál es el problema? Señora, yo no tengo problema en devolverme para mi casa. No, tranquila. Llévelo usted y de paso se puede ir con él si quiere. Eso es lo de menos. ¿Usted por qué me está hablando así? ¿Acaso yo qué le he hecho? Arauz, ¿qué te pasa? Nada. Me tiene que pasar algo, Martín. Que te vaya bien. Y si no, pues ni me cuentes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó, Fresita? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Yos eco bien o qué? ¿Cómo estás? ¿Al pelo y vos? No, bien. ¿Para qué anda leyendo el periódico si todo sigue igual en México? Los ricos más ricos, los pobres más pobres y el gobierno saluda la lana. ¿Está duro? Eso veo que anda duro porque andas como flaco. Te digo que estás duro. Me dio gusto que venías a México. Pásame una chambita, ¿no? Precisamente, Pavo, te hablé, ¿eh? La vuelta es breve y sencilla, ¿oíste? Ya sabes que aunque sea dura y complicada me la aviento. ¿Vos todavía tenés el bochito este que utilizas de fachada para dar vuelta, oíste? Sí, ahí lo traigo, está abajo. Perfecto, porque lo vamos a necesitar, ¿oíste? ¿Qué hay que hacer? A un amigo le den una platica por acá. Tenemos que recogerla y ya, eso es todo. ¿Qué pasó, Fresita? ¿Me llamaste para ir a recoger un dinero nada más, o qué? ¿Qué es esa cara de decepción? Acordate de la regla número uno de este negocio. No hay que subestimar vuelta pequeña, vivo seco. Además, ¿qué pasó con ese entusiasmo de yo hago lo que sea por vos, Fresa? Que no hay qué, que yo le ayudo, que no, no. Bueno, ya, ya, Fresita, yo hago lo que usted me diga, pero... Cuando me llamaste pensé, pues, que era algo más complicado, ¿no? Para aquí, para aquí, para aquí. Para aquí. ¿Ves ese man? Ese es nuestro contacto, es el que te va a dar el billete. Está bueno. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, tranquilo. Yo agarro a Salanita y nos vamos en la cantina de Tomás. Ahí celebramos. Vale. Aquí me quedo yo. Suerte. Suerte. Yo, Pepe, ahí me la cantaron que supuestamente el Fresa va a recobrir billete a México. Tomás, sí, que supuestamente es que no me lo vas a dar, ¿o qué? Pepe, mi hermano, acordate que tenemos que calentar ese man para después poderlo entregar. No, espérate un momentico, a ver que yo no entiendo cómo le ha vuelto, o sea. ¿Vos le ves un billete al Negro Santilla, sí o no? Martín se lo va a llevar. ¿Y hay qué? ¿Hay qué? Que cuando llegue a recogerlo le va a caer, Fe, dale hasta el cielo mío, lo van a dar a partir. ¿Vos de verdad le vas a hacer esa empresa? Toca, Pepe. Tenemos que calentar, hermano, y pegarle la cola a él para nosotros quedarnos limpiecitos, ¿o no? No, pero no tampoco. A mí me da cagada, hermano. Yo, hermano, lo quiero mucho tampoco. ¿Cagada de qué, hermano? ¿Por qué te dice que con vos no hace negocio y al Negro Santilla viene y se le abre de patas para recorrer billete? ¿Con qué derecho viene a insultarte? Decirte que todo lo que haces con tu vida es una mierda. Pues al Negro, hermano, al Negro, porque el Negro está en el canastro y mi mamá le quiere ayudar. Sí, a mí. Pues porque yo soy su amigo ya. A ver, hijo, viejo, Pepe, a hacer huevón, hombre. En esta vida vos solamente tenés que preocuparte por tres personas. Por vos, por vos y por vos. ¿Has dicho perrón? En la rata. Creo que eso es mío, ¿no? Betito, ¿me quieres revisar? No, pues está bien. Creo que con esto. Ven acá. Ven acá, tranquilito, tranquilo. Órale. Órale. Órale, güey. Órale. Es que te llaman, chaparrito. ¿Dónde está tu acompañante? ¿Dónde está tu acompañante? Vengo solo. No te hagas, güey. Sabemos que trabajas acompañado. ¿Dónde está el colombiano que viene de Miami? Dime. Te digo que vengo solo. No me gusta repartir la ganancia. Pendejo, si no hablas aquí, sé de un lugar donde vas a hablar hasta de tu tatarabuelo. Una vez más, ¿dónde está el cabrón que vino de Miami? Dime. Dime. Sigue solo. Me gusta trabajar solo. No me gusta repartir la ganancia. ¿Cómo se va? Órale, güey. Te va a tomar muchas ganas, güey. Órale. Órale. ¡Suscríbete!